Música 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 Y en todo ser, de llorar en que no nos haya esperado, ni me dejo. Concesado mi alma me levanta, y no me sigo en ti en mi ser, por más de a mí. No te crees de la gracia, sin el fin lo mejor Si la noche de amor no tiene calor Vives en todo el mundo, en todo el mundo En el mundo, en mi voz, en todo el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo Nunca me voy, quiero vivir, no me voy sin regresar a ti. En la tu mano, nunca me voy esperando por ti. Vivir en la verdad, no me voy. 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 Vivir en la verdad, no me voy.